Buenas a todos, soy Habitat, también conocido como Atlas Y creo que sería interesante hacer un vídeo sobre las cosas que me he traído de la Blitz Con muchos de vosotros me lo habéis preguntado, así que digo Pues voy a hacer un vídeo enseñando todo lo que me han regalado al ir Y todo lo que me he comprado, que no es poco Así que este vídeo es más que nada para enseñaros Es como un unboxing, sin boxing No sé si eso tiene sentido, pero bueno Para empezar, a nivel promocional de la nueva expansión me regalaron Esto solo es el comienzo, eh Esta sudadera Aquí tenemos la arena de Rastakan, pero en inglés Bueno, Rastakan Rumble Por detrás, mirad que guapo este dorso, tío Me flipa, tío Vamos, expansión, tú debes molar un huevo, tío Tú tienes que petarlo, tienes que tener cartas guapísimas, ¿vale? Esperamos mucho de ti Ese regalo promocional de la nueva expansión de Hearthstone Nos lo dieron a los de media de Hearthstone también Y va todo bueno, y va todo metido en esta bolsa Una bolsa de cuerda súper chula Donde puedes llevar las cositas, para la playa o lo que sea Es un poco como la sudadera Pero en bolsa de cuerda de tela Muy chulo Esto es muy gracioso, seguramente lo usaré en alguna intro Son banderitas para animar a los diferentes loas O equipo loa rana, por ejemplo Así Vamos En la arena, ¿sabes? De gladiadores También tenemos el rinoceronte Loa rinoceronte, ¿vale? Aquí tenemos detrás Hearthstone Para animar Y el loa tiburón Que este es del pícaro, obviamente Así que, bueno, no sé si lo sabes Espero subir un mazo del loa, del pícaro Pero mira, aquí están Muy chulas Y otra cosa que había dentro de la bolsa Que esto está súper guapo Pero es bastante grande Así que tendré que levantarme Aquí tenemos al rey Rastacán, tíos Guapísimo Mira, lo había apoyado Aunque ahora ya sabemos Que el rey Rastacán En realidad soy yo También al entrar te regalaron una caja ¿Vale? Con cositas pequeñitas Pequeños regalos Que están muy guapos Y os los voy a enseñar ahora Hay que decir con todo esto Que tiré ropa ¿Vale? De la mochila Porque no me cabía todo lo que tenía De BlizzCon Pero había que sacrificar la ropa Y dejar espacio para todos los regalos Y todas las cositas que había compradas E hice muy bien Fue una sabia decisión Una de las cosas que había en la caja Era este libro sobre la BlizzCon 2018 En la que nos informa Que hubo en cada BlizzCon En todas las BlizzCons Desde 2005 Hasta 2017 Por ejemplo En la primera BlizzCon En 2005 Asistieron 8000 personas Y mostraron cosas como El Burning Crusade Algo de StarCraft Algunas cositas ¿Vale? De la época Y en la BlizzCon de 2017 Donde se anunciaron Cobalt y Catacumbas Battle for Acerote Etcétera Asistieron 35.000 personas Para que os hagáis una idea Este libro está muy chulo Te explica lo que hay en cada BlizzCon Todo lo que anunciaron La gente que fue Muy chulo Muy lleno de imágenes Muy guapo este libro También venía este pin De los 20 años de StarCraft Muy chulo Este medallón para la nevera De Giroso de Storm Del mapa del cuervo Y todo eso Unas pegatinas de Herston Que creo que voy a actualizar En algún vídeo Estoy por pegarme la de Ups En la frente Pero bueno Ya veremos lo que hago Con estas pegatinas Un medallón de hierro De Herston Esto es de hierro Esto pesa un huevo ¿Vale? Está súper guapo Tallado Y está increíble Y una figurita de Diablo De plástico Mira lo que chulo El Diablo A lo mejor puedo hacer Como un vídeo épico Con miniaturas Y Diablo empieza Ahí a destrozarlo Todo No sé También me regalaron Una parte Este pin de Community Que no he abierto aún Pero lo tengo aquí Bien guardadito Aún quedan cosas Por enseñar Pero me llevé La revista Donde sale todo Lo que puedes comprar En la tienda Y tú entrabas ahí Y lo pedías ¿Vale? Algunos curiosos Los voy a enseñar ahora De lo que podías llegar A adquirir Y que yo no he adquirido Porque eran muy caros O muy grandes Etcétera La espada de Genji Tamaño real Por 200 dólares Vi una Además se iluminaba La zona verde Se iluminaba Y estaba súper guapo Unos jerseys de navidad Jodidamente horribles Que yo creo que están De la alianza De la horda Lo típico que regalas Y que luego nunca se ponen Pero en este caso Me lo pondría alguna que otra Unas figuras Estilo cómic De colmillosaurio Y genkring gris Súper guapos Que valían 55 pavos Cada una De un tamaño considerable Y estaban súper guapas Y las mejores camisetas Y mochilas Para mí se las llevaba Diablo Por su estilo gótico Demoníaco Metálico Súper guapo Me encantaba También compré unos pins Que ven en estas bolsas Y te sale un pin aleatorio Entre todos los que hay De los diferentes juegos de Blizzard Compraba algunos para mis amigos Pero luego había una sala Blizzcon Había un montón de gente Que había comprado esto Y estaban cambiando Vale Incluso creo que te puede salir Como alguno dorado En plan como raro Legendario Etcétera Y es un poco abrir Y a ver que te sale Luego ir a la sala Cambiar como Como fueran cromos O cartas Y muy guapo Estaba muy divertido Luego estos posters Los regalaban por la Blizzcon Pero se agotaron muy rápido Y yo tengo este De Stratholm Antes de ser purgada Y vemos a Arthas A Jaina Y a Uther Observando Stratholm Hay que decir que le tengo que agradecer A Foevina Que es una streamer de Wow Español Os recomiendo mucho verla Que lo conseguí gracias a ella Vale Así que muchas gracias a Foevina La verdad es que es muy guapo Y ahora que ya lo he enseñado Lo voy a poner en alguna pared Sin duda Alguno me ha dicho en el vídeo anterior De Warcraft 3 Reforged No has dicho nada En mi opinión Al respecto a las novedades de Blizzcon Es cierto Dijo alguna tontería Sobre hacer stream sobre ello Me parece una idea genial Es verdad que me pasé la serie Hace poco De Warcraft 3 original Por lo tanto No tengo tantas ganas de jugarlo Pero como han cambiado mapas Y cosas Haremos streaming de Warcraft 3 Reforged Vale Así que no os preocupéis Y la pinta es brutal Hay muchas cosas por pulir A nivel gráfico Porque se notaba Incompleto aún No acabado Pero hay muchas ganas de verlo Sinceramente La intro fue lo más Alabado Y vitoreado De toda la Blizzcon Cuando salió la cinemática De Warcraft 3 Antiguo Como los gráficos Fue increíble Y los pelos como puntas Ahora una de las cosas Que más me ha hecho ilusión Adquirir en la Blizzcon Y que es bastante grande Y que creo que usarán algún vídeo De Hester El mejor cojín del mundo Donde con él Podemos expresar Nuestros sentimientos Tenemos Ups ¿Vale? Mira que chulo Ay Con las frases de Hester Es super guapo Y también tenemos Wellplay Wellplay Está increíble este cojín Con la frase Para decir las cositas Tío ¿Qué ha sido eso? Pronto todos Servirán al rey exánime Oh this is you crazy mother I'm out of the way you're 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 out of the